Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Te saluda Tomás Lash y me da mucho gusto que me acompañes en este podcast porque el día de hoy tengo una invitada muy especial. Se trata de Irene Soria, una colega a la que estimo mucho por sus ideas novedosas y creativamente aptas para artesanos digitales. Irene es académica e investigadora reconocida que nos va a presentar diversas versiones de sí misma y en específico hablaremos sobre el tema del licenciamiento Creative Commons. Ha sido usuaria de software libre por varios años y es entusiasta activa de la cultura libre. Gran docente y diseñadora gráfica, pensadora creativa y alguien con quien es un agasajo platicar. Pero ¿para qué seguir echando choros si podemos ir directo a la entrevista? Bueno, pues ya estamos grabando aquí con Irene Soria. ¿Cómo estás, Irene? Hola, muy bien, Tomás. ¿Y tú? Bien, muy bien. Gracias. Las cosas que quería platicar contigo es sobre todo Creative Commons y la parte de cómo alguien que se dedica a la creatividad puede utilizar estas herramientas para hacer algo más en el plan de compartir o en el plan de tener que otros tengan acceso a una obra sin la necesidad de registrarlo ante derechos de autor y otras cosas. Aprovechando que tú eres experta en el tema, que nos platiques un poco eso. Pero antes que nos digas un poco quién es Irene Soria y por qué te fascina este tema de Creative Commons. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Irene Soria Guzmán. Soy docente de la Universidad del Clastro de Sor Juana y he dedicado parte de mi investigación al tema de la cultura libre y por supuesto al uso de las licencias Creative Commons en la comunicación y en los bienes creativos. Soy diseñadora de profesión, entonces he tenido un contacto directo con la creación desde que empecé a estudiar diseño, incluso desde antes. Y creo que de un tiempo para acá, la reflexión justo de lo que mencionas de los derechos de autor y de las diferentes formas de licenciamiento en el terreno digital pues llamó poderosamente mi atención. De tal suerte que he venido usando e incluso promoviendo las licencias libres que ahorita hablaremos un poco de ello y también el uso de tecnologías libres. De ahí ya habíamos platicado alguna vez que soy usuaria de software libre desde hace seis años entonces siete años ya en diciembre de este año y eso pues bueno me lleva a una reflexión también un poco yo diría alternativa de la manera de crear entonces pues podemos platicar al respecto. Muy bien, pues tal vez empezando con qué es Creative Commons. Bueno mira, Creative Commons es una organización sin fines de lucro o sea digo de entrada que fue creada por un abogado norteamericano que se llama Lawrence Lessig Lawrence Lessig estudia ya por ahí de los dos miles un poquito antes incluso pero en los dos miles comienza a estudiar esta comienza a observar algunos problemas que hay dentro de los licenciamientos demasiado restrictivos dentro de internet comienza a darse cuenta que pues bueno hay varios modelos que no siempre funcionan en internet porque de pronto comenzaban a culpar a jóvenes ¿no? de 15, 18 años. La clásica piratería ¿no? Claro. De que bajaban música. De que bajaban música y el sí la legislación norteamericana los equiparaba a delincuentes ¿no? O sea equiparaban el bajar una canción de moda lo equiparaba a robarse un auto ¿no? Entonces eso en digo en una perspectiva ética pues es gravísimo ¿no? Es proporcionado por no decirle de otra forma. Completamente porque si analizas un poco la situación cuando un joven es más pensémonos en la sociedad mexicana ¿no? Cuando un joven baja una canción no lo está haciendo para molestar al artista al contrario ¿no? Está la baja porque le gusta porque es su cultura. Si tuviera incluso una forma de promover o de publicitar desde una manera mucho más auténtica al artista ¿lo haría? Por supuesto porque entonces lo más seguro que haga ese joven que bueno incluso no solo el joven también personas este Todos somos jóvenes. Claro, claro. Todos jóvenes en alguna u otra manera pero en este contexto. Pero a lo que voy es de que cualquier persona baja una canción y por lo regular la comparte con otra persona. Mira, mira, escucha esta rola, escúchala. En una fiesta o incluso seguramente a ti tú o muchos de los que nos están escuchando lo hicieron. Grabábamos cassettes ¿no? Grabábamos cassettes con nuestras mejores rolas o las rolas que nos llegaban porque era nuestra cultura. Era como nuestro playlist ¿no? Claro. Versión 1.0. Claro. Y era pues la famosa generación del mixtape ¿no? En las que incluso muchas canciones llegaban a ciertos países en dictadura como Brasil por ejemplo. Incluso de esta manera medio clandestina ¿no? Por parte de los cassettes. Incluso los mismos grupos lo promovían. Entonces bueno, un poco teniendo esa perspectiva llegamos a la era digital. Nos, no eres de ese ni otros más por supuesto se dan cuenta que es mucho más sencillo bajar una canción, quemarla en un CD y compartirla. Entonces esto comenzó a representar un problema para las disqueras distribuidoras y productoras porque dijeron un momento o sea alguien más nos está está haciendo lo que nosotros nos toca hacer y comenzaron a criminalizar ¿no? A jóvenes, a personas, incluso a más de casa ¿no? Entonces bueno, Laura Slessig es uno de los tantos porque no es el único que busca estas iniciativas y crea Creative Commons que es una fundación sin fines de lucro que además genera seis tipos de licencias ¿no? Seis tipos de licencias, algunos consideran alternativas, algunos consideran que pueden ir a la par del copyright, del común digamos, conocido actualmente. Y entonces las licencias Creative Commons son una posibilidad para que tú puedas liberar tu obra y pedirle a quien use esa obra que te dé el crédito y que haga o no cosas que tú, depende de la licencia que elijas, restrinjas o permitas. ¿El dar crédito es atribución en Creative Commons? Exactamente, la famosa atribución. Ahorita si quieres podemos hablar de cada una de las licencias. Son como tres variables o cuatro. En realidad son seis, o sea son tres, hay tres posibilidades pero son seis variables. Pero te dan muchas combinaciones. Exacto, la combinación de ellas dan seis. Ok. Entonces lo interesante de las licencias Creative Commons es que mientras que el copyright, tal cual ¿no? Es el no permitir la copia, eso es prácticamente lo que sucede ¿no? Tienes que pedir permiso para copiar. Por escrito. O sea, si abres cualquier CD, lo primero que dice al centro es que no puedes reproducir ninguna parte, ningún medio, un libro, etcétera. Que es ilegal, exacto. O sea, que si tú lo copias, estás infringiendo la ley. Ahí el copyright, una de las cosas que tiene que, que es importante subrayar, el copyright es una legislación que funciona en Estados Unidos. O sea, el copyright como tal. En México tenemos leyes parecidas, variantes que tienen que ver con propiedad intelectual y demás. Derechos patrimoniales y derechos de autor, ¿no? Entonces, particularmente en el caso del copyright, el punto es el no derecho a la copia. O sea, tú tienes que pedir permiso y por lo regular, ese permiso, dependiendo de lo que vas a hacer con eso, tiene un costo. Y generalmente son derechos de autor, de la propiedad intelectual y es el derecho fonográfico en el caso de un disco o el derecho de hacer réplicas de un libro. Son como diferentes variantes de permisos para hacer copias. Todo depende para qué lo uses. Por ejemplo, si vas a hacer, no sé, mil copias de algo, tendrás que pagar ciertas cosas o si vas a usarlo para tal. Varía mucho, ¿no? Incluso, incluso eso en la legislación mexicana es muy ambivalente. O sea, no es tan claro. Depende mucho de, tanto de la productora, de la empresa o de quien tenga los derechos de autor. Entonces, es muy, muy... Sí, pero lo preocupante, por ejemplo, si vas a hacer una maquila de un CD o un disco, lo primero que te piden es que tú garantizas, bueno, más bien, eximes a la persona o a la empresa que va a hacer los discos o los CDs que ellos no son responsables por los del CD o autor, que tú te vas a hacer responsable por eso. Entonces, hay una preocupación muy fuerte en ese sentido. Sí, sí, sí. Que se amparen o por lo menos se cuiden de eso. Y claro, y no tener como problemas legales por lo mismo de que hay como un desfase histórico de las leyes que rigen los derechos de autor en la legislación mexicana con lo que está ocurriendo hoy en día. Claro. Entonces, bueno, solo como para acotar esa parte, si quieres, ahora vamos a esta gran diferencia, ¿no? Entre derechos de autor y derechos patrimoniales. Entonces, mientras que el copyright te permite, no te permite el derecho de copia, lo que hacen las licencias Creative Commons es eso. O sea, te permiten copiar. De entrada. Y tú decirle a quien quiera copiarlas que pueda hacer ciertas cosas con tu permiso. Exacto. De entrada es, sí, no me tienes que preguntar. Con estas condiciones. Exacto. Sí puedes copiar, siempre y cuando, en todas, me des el crédito y ya veremos sus variantes. En una no puedes lucrar con ella, en otro no puedes hacerle modificaciones, en otro tienes que compartirlo con la misma licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente las licencias Creative Commons te permiten el derecho de la copia y se dice una frase que a mí me gusta mucho, es que en lugar de ser todos los derechos reservados, el Creative Commons son algunos derechos reservados. Y el famoso copyleft. Bueno, es otro tema, pero... Incluso veo muy ligado porque las licencias Creative Commons están basadas en el copyleft. Aquí es importante hacer una acotación. No todas las licencias Creative Commons son copyleft. O sea, solo tres de ellas son copyleft. Las demás son... se basan en el copyleft, pero no son completamente copyleft. Sí, digamos, no es una buena analogía, pero tal vez si pensamos en negro y blanco es como una gama de grises que puede ir desde un extremo hasta el otro con mucha flexibilidad. Claro, y sobre todo, algo que me gusta mucho de las licencias Creative Commons es que rompe con los intermediarios. Si tú, Tomás, eres el autor, el artista, y yo soy la persona que va a utilizar tu obra, no hay nadie en medio que nos diga qué hacer o cómo actuar, sino que tú directamente me dices, Irene, quiero, me gustaría que usaras mi obra, pero no quiero que lucres con ella. Claro. Sí, pero hay modelos muy interesantes desde Grateful Dead, incluso los Rolling Stones, o sea, es cuestionable cuánto ganan ellos por una presentación o si han ganado más dinero por presentaciones en vivo que por venta de discos, porque es muy atractiva la parte de las regalías, pero hoy en día es más importante que la gente comparta lo que estás haciendo y tal vez con menos usuarios tienes más exposición en medios digitales. Sí, incluso también el tema de las regalías no siempre, cuando son grupos pequeños, tampoco es tanta ganancia, ¿sabes? O sea, sí existe cierto tipo de ganancia, pero te das cuenta que estás, ya hoy en estas fechas, estás diciendo no a una gran distribución como puede ser internet por esta idea de que hay muchas regalías y en realidad ganas de otra forma. Sí, o igual a las bandas que tocaron canciones que se pusieron de moda les conviene que en las fiestas se canten y se bailen esas canciones aunque sean copias de las bandas que tocan ahí, pero eso convierte esas canciones en tendencia y en, vaya, es forma de promoverte a ti mismo y que la gente quiere escucharte a ti en vez de una copia de lo que tú haces. Y además es una forma de mover la cultura, que eso es como lo más, lo más importante, es como esta manera de equilibrar el tema cultural y que la gente a final de cuentas es la que crea y modifica la cultura. Entonces, en ese sentido, bueno, esas son las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons permiten esta posibilidad de abrir esta gama, de abrir esta gama de acuerdo entre pares para poder utilizar las obras sin que eso represente un problema legal para ninguno de los dos. Pero si es importante, hace rato te preguntaba antes de la entrevista, o sea, te puedes ir por el camino de registrar de la manera tradicional en derechos de autor o ante el INPI, bueno, un poquito diferente el caso, pero puedes hacer eso sin violar ningún derecho con Creative Commons, ¿no? Sí. Entonces, perdón, me mencionabas que tenías tres variables. Son atribución, que es básicamente quiero que me des el crédito o no, necesitas darme el crédito si usas el material. Después, ¿cuál otra hay aparte de esa? Hay, hay la de atribución, está no comercial. Básicamente es lucrar o no con esa obra. Que te permite no lucrar, que te dice no, no quiero que lucres con esa. Está share alike, share alike o compartir igual, que te forza a usar la misma licencia que tenía la obra original. O sea, si pones compartir igual, forzosamente tienes que usar la misma licencia que el que te está cediendo la obra. Exactamente. Ahí se conecta con obras derivadas. Ok. Que en realidad, disculpa, no eran tres, eran cuatro. Las obras derivadas, permiten o no a que la gente haga obras a partir de la tuya, pero con ciertas modificaciones. O sea, además le refrito eso. O remix, que también es como el remix. Aquí, por ejemplo, me gustaría acotar una cosa. Cada una de estas licencias tiene una finalidad, ¿no? O sea, la idea, o Lawrence Lecig y el equipo lo planteó así, para que hubiera una flexibilidad y que tú como autor dijeras, ¿sabes qué? Aquí no quiero que hagas modificaciones, Por ejemplo, cuando pones no derivadas, estás tú diciéndole al interlocutor, perdón, a tu usuario o a tu receptor, que no quieres que hagas derivaciones de ellas. Y esto, ¿por qué se puede dar? Por ejemplo, cuando tú haces una campaña política o un cartel en contra, no sé, con alguna ideología política, pues no te gustaría que alguien usara eso de una manera contraria, si tú estás fomentando un pensamiento de izquierda, no te gustaría que se usara para la derecha, un tipo de cosas así, o una obra de arte que no quieres que se use con otros fines, entonces es no derivada. Pero sería muy práctico tener, por ejemplo, este podcast o algún otro tipo de material, si ya está en la era digital y en el formato digital, pues que cualquiera pueda agregar esto en un blog o que pueda referirse a esto siempre y cuando no le haga modificaciones en este caso. Exacto, por eso es que las licencias tienen, de estas cuatro son mezclas, o sea, estos cuatro puntos que mencionamos se mezclan en seis licencias que van desde la más abierta o permisiva que es la attribution, o sea, que tú puedes hacer lo que sea, puedes venderla, puedes lucrar, puedes hacer lo que sea siempre y cuando me des el crédito, esa es la más abierta. Y la más cerrada es la de no hacer derivaciones y de pues no lucrar con ella. Entonces eso te da una gama, digamos, como bien apuntabas tú de grises y de matices para que tú puedas elegir qué licencia te conviene a tu contenido. Y digo, estoy pensando ahorita si dijeras que no necesitas atribuir y todo lo demás lo puedes hacer, o sea, no requieres una licencia Creative Commons o simplemente lo publicas. Sí, hay también una modalidad de hacerlo en dominio público, que dominio público significa que no te dé el crédito, o sea, que solamente lo uso y no necesito darte el crédito. Entonces ya no entraría en Creative Commons, porque ya sería quitarle la parte de atribución y dejar todo lo demás abierto. Algunos lo hacen, o sea, en algunos casos se puede hacer y de hecho las licencias Creative Commons contemplan, ¿no? Un poco como la licencia cero, pero lo interesante pues es también como toda la variedad de las demás, ¿no? Sí, el otro día me metí a YouTube a buscar ahí material incluido, hay un chorro de canciones y temas, fotografías, videos y demás y tienen diferentes modalidades de qué se puede hacer y qué no se puede hacer ahí. Ahora la pregunta es si esto está por ejemplo en YouTube está restringido a ese medio o se puede utilizar en cualquier otro, no viene nada especificado. No, en teoría se puede utilizar para cualquier medio, o sea, la licencia está puesta a la obra, ¿no? O sea, la obra que estás mostrando en cualquier plataforma, si tú tienes un video con alguna licencia Creative Commons, ahí lo interesante o lo que yo sugiero siempre es fijarse qué tipo de licencia es, porque de pronto se confunden y dicen, ah, es que es licencia Creative Commons, no, a ver, aquí dice que no puedes usarla para derivar, entonces hay que alterarla o no puedes hacer modificación. Claro, entonces hay que tener cuidado con eso porque entonces el acuerdo estaría rompiéndose de alguna manera, ¿no? pero puede funcionar para cualquier otra plataforma, o sea, yo puedo bajar el video y si el autor lo permite hacerle modificaciones y luego subirlo siempre y cuando lo referencia el primero y decir este video original está en tal el link y el nombre del autor. Exacto, y de hecho Lorenz Lessig y otros promotores de esto tienen varios videos en TED y TED es una de esas plataformas que lo primero que ves en los videos es que las ideas hay que compartirlas básicamente es su lema y que además es Creative Commons. Claro, y fíjate que en este caso Tomás hay muchos debates al respecto ahí creo que lo padre de hablar de estos temas es no solamente hablar de las licencias que es como súper importante sino de todo el debate que hay alrededor de los derechos de autor en la era digital porque yo creo que esta reflexión viene desde la creación o sea, desde mucho más atrás no nada más se trata de registrar o registrarlo sino pensar cómo creamos de hecho desde el punto de vista creatividad yo siempre tengo un poquito no le puedo llamar ni siquiera conflicto es como una reflexión ahí seria al respecto el tema de derechos de autor desde mi punto de vista va en contra de la difusión creativa o la simple palabra de creatividad como tal el hecho de que tú te puedas atribuir que yo soy el autor de algo bueno y no tienes influencias si tenemos las mismas palabras ¿a poco puedes escribir ahorita algo totalmente original que nadie más haya escrito siempre tenemos conexiones remixamos porque es algo incluso sin darte cuenta característico de nuestra vida entonces este es un modelo que entra perfectamente en el tema de sí porque en realidad en realidad el tema de la creación ha estado ahí siempre desde que somos humanos y desde que somos homo sapiens y seguramente desde antes lo que sucede ahora es que hoy es mucho más evidente o sea hoy en día el remix y el la mezcla de contenidos es mucho más evidente a los ojos pero esto ha venido desde toda la historia de la humanidad o sea si hacemos una revisión podemos incluso hacer comparación de obras la que quieras desde obras y me estoy diciendo a los grandes o sea tú nos escuchas la marcha turca de Beethoven y luego escuchas este la sinfonía de Atenas de Liszt y te darás cuenta que es igual a la del chavo del ocho que fue Bob Dylan y tantos otros y miles y ejemplos de estos hay muchísimos entonces yo creo que la reflexión aquí viene en la manera de crear o sea todos somos autores de entrada y todos tenemos influencias todos hemos copiado todos hemos tomado cosas prestadas de otros artistas o otros pensadores y nosotros simplemente nosotros mismos somos una copia somos una copia de nuestros padres o sea mejorada o remixada o como quieras pero tenemos incluso es un medio natural la forma natural en la que nos llevamos entonces yo creo que más bien hay que darle una vuelta a la tuerca y decir a ver no está mal o sea lo malo en todo o sea es decir más lo malo entre comillas quizá lo poco ético sería que yo hiciera todo ese remix y de pronto no dar el crédito o no decir esto lo inventé yo exactamente yo soy un ser tocado por Dios que es lo que es lo mucho lo que nos han dado las universidades de arte que yo un poco tengo esa crítica es esta enseñanza de no tú tienes la idea única y entonces los iluminados y los no iluminados exactamente eso es falso o sea miles de veces lo hemos visto que esto de los iluminados y tocados por Dios porque llegaron a tiempo para el don de la música en realidad tiene que ver porque nadie se interpuso en su arte porque el de talacharon un montón porque digo los Beatles ensayaban creo que 18 horas diarias entonces esto de que es talento es porque te gusta además lo que haces no si o cuando llega ese momento de éxito todo el mundo dice ay que suerte tuviste no fue muchísimo trabajo muchísimos momentos de fracaso que también es otro tema no el tema de creatividad y el tema de los fracasos y el tema de cómo superar un fracaso es bien importante muchos piensan en los éxitos y no en todo lo que sucedió antes de completamente y justo la creación lo refleja de manera clara no porque tienes muchas obras de arte que ya las ves así de aclaro la conocida pero te das cuenta que hay muchas otras personas detrás o sea los inventos más importantes de la humanidad no hubiesen sido posibles sin gente detrás de hecho son tan pequeños son incrementales tan pequeños que no te das cuenta hasta que pasa algo de tiempo y siempre son por la interacción social exacto hace tiempo estuvimos en una entrevista en donde tú defendías mucho la parte de Richard Stallman y yo tenía que ponerme con los zapatos de Apple y demás y fue muy interesante porque los dos tienen el mismo objetivo pero con palabras diferentes o con dos dos enfoques diferentes es muy padre que podamos usar y refritear y remixar cosas siempre y cuando no me roben a mí entonces esa postura con Creative Commons creo que puede encontrar un punto de salida muy interesante sí ahí por ejemplo creo que esta reflexión nos acerca mucho a cuando hablábamos justo de esto de la creación y de cómo se da la creación y cómo nosotros mismos somos una copia de otros y de otros humanos y demás ahí justamente es lo que tú mencionabas que muy probablemente los derechos de autor actuales están muy desfasados de esa idea entonces ahí por ejemplo lo que sucede en la legislación mexicana es que el famoso derecho de autor se divide en dos el derecho pues bueno el derecho de autor propiamente y el derecho patrimonial en el caso del derecho de autor o el derecho que tienes cuando haces una obra es yo siempre le comento a los chicos es inalienable y no se lo pueden pasar a nadie tú lo que lo que estamos haciendo en este momento el hecho de que lo estemos grabando tiene ya una autoría y no nos podemos librar de ella para bien o para mal si yo en este momento dibujo en un papel cuando levante la pluma en ese momento ya hubo creación ya hubo una creación y esa obra es mía digamos es un derecho inalienable no se lo puedo pasar a nadie ni se lo puedo transferir siempre hay trolls en el mundo y gente que quiere abusar y aprovecharse de eso y también hay obviamente cuestiones legales que contemplar claro justamente esa cuestión legal viene a la par o sea está el derecho de autor y a la par el derecho patrimonial el derecho patrimonial es el que sí puede ceder que es el derecho a la copia o sea el derecho que tú tienes o sea yo por ejemplo hablando del entorno del diseño gráfico es muy habitual que hagamos un diseño y que cedamos los derechos estamos cediendo a una agencia o a una campaña o algo o a una campaña o al cliente pues y estamos cediendo los derechos patrimoniales que quiere decir que le estamos cediendo el derecho a la copia y que puedan lucrar o hacer lo que sea pero tú sigues siendo el autor o la autora exactamente eso es muy importante no perderlo de vista o sea yo no tengo los derechos patrimoniales pero el derecho nadie me lo puede quitar yo sigo siendo el autor entonces en esa perspectiva es interesante hacer ese balance y comenzar a ver cuáles son las problemáticas porque también también los derechos de autor mexicano tienen algunas cosas que pueden servirnos en el caso de los autores y ahí es donde apunto lo que comentábamos al principio de la charla que pueden incluso ir a la par yo también soy de la idea que mucha y no solamente en derechos de autor por supuesto pero mucha de la materia legislativa en este país está muy desfasado a nuestros tiempos o sea falta mucha actualización y falta mucho conocimiento de los legisladores de que estamos hablando claro no solamente en el tema de la creación sino en muchos otros pero bueno seguirá ser otro tema lo que se sugiere muchas veces es hacer una combinación o sea es hacer una un híbrido un híbrido claro de una mezcla digamos entre si tú tienes una obra que te que quieres registrar puedes hacerlo vas a limpio y pagas lo que tienes que pagar no sé qué pero puedes subirlo a internet con una licencia en Creative Commons y eso quiere decir que tienes lo mejor de los dos mundos digamos que puedes exacto puedes equilibrar las dos cosas y lo que sucede en Creative Commons es que además te da esta posibilidad de autopromocionarte en internet claro que esa es la otra ventaja que eventualmente me gustaría mencionar también si es que es muy interesante he estado leyendo un libro que se llama Group Genius y el autor justamente menciona que el proceso de creación eso del genio solitario como atribuyen a Steve Jobs y a tantos otros es un mito claro siempre es el proceso creativo es una obra colaborativa por supuesto en donde tú tienes una idea se la pasas a otros las ideas se remixean remixean y demás y de hecho refiriéndome a Steve Jobs el mismo edificio de Pixar está diseñado para que haya muchas colisiones de ideas en un atrio central en donde si quieres ir al baño tienes que pasar por ahí son espacios un poco más abiertos el famoso co-working que se está usando hoy en día y por otro lado tenemos emprendimientos que duran dos tres años o a veces meses y si en cuatro o cinco meses no puedes levantar una idea mejor dedícate a otra cosa las velocidades los ciclos de trabajo son cada vez más pequeños entonces pensar en derechos de autor de ceder derechos de por vida y quién sabe cuántos años después de la muerte del autor completamente pues sí está debatible si ese es un modelo que todavía sirva o no pero entonces estaríamos de acuerdo que Creative Commons es como pues una una versión alterna de lo que son los derechos tradicionales no quiere decir que eso sustituya en los derechos tradicionales no de manera completa pero es una forma de trabajar con lo mejor de los dos mundos sí, es una manera de hacer un acuerdo entre partes o entre pares que eso es como lo más importante o sea, es un acuerdo estipulado es una herramienta que nos sirve para hacer un acuerdo entre creadores y usuarios y usuarios y creativos y también nos abre mucho la puerta a la reflexión de estos temas o sea, las licencias Creative Commons abren muchas reflexiones y sobre todo muchos paradigmas porque obviamente no dudo que muchos de los que nos están escuchando ahora tengan preguntas y temores porque es lo primero que sucede o sea, lo primero que sucede es el temor pero ¿cómo? o sea, voy a liberar mi obra voy a dejar a mi hijo por ahí claro voy a dejarlo que camine que vaya bueno tenemos ejemplos muy fehacientes y muy claros de que esto ha funcionado o sea, tenemos muchos ejemplos en línea yo tengo mis ejemplos personales aquí en la universidad tenemos un caso excepcional Aarón Sánchez por ejemplo que tienes un fotógrafo excepcional que desde pequeño he estado haciendo fotografías de bandas y demás y hace poco puso su página con Creative Commons y le está yendo muy bien sí, porque funciona como autopromoción ahí quisiera antes de que se nos acabe el tiempo no sé cómo vamos de tiempo pero quisiera acotar justo por qué nos sirve Creative Commons además para promoción en internet Creative Commons está dividido le decimos que tiene tres capas ¿no? ¿por qué decimos esto? porque cuando tú pones una licencia Creative Commons ya sea que vayas a la página y copies y pegues el código que te dan ahí que corresponda a la licencia que elijas tú en ese momento estás dando te están otorgando tres capas de la licencia una de ellas es la que llamamos habitualmente legible para humanos que es una un dibujito desde un dibujito hasta una una este frase el B y el no sé en ese no commercial y esas cosas que dice en tres líneas qué puedes hacer con mi obra entonces yo leo ah ok puedo lucrar listo es la primera capa ¿no? la segunda capa le llamamos se le llama habitualmente solo legible para abogados ¿no? que son dos o tres cuartillas literal donde viene muy puntualmente qué se puede hacer bajo qué términos en qué países etcétera etcétera que sirve como un apoyo legal esto es muy importante saberlo a pesar de que es un acuerdo y que puede quizá no yo puedo ponerlo como como un sustento legal digamos avalado por la institución en cada país porque es internacional ajá y en México hay una institución legal que te ampara y está redactado para las leyes mexicanas exactamente o el país en el que estés incluso hay un artículo es muy interesante eso me parece que es el artículo 30 de la ley de propiedad de derechos y propiedad intelectual que habla en ese artículo dice que tú puedes insertar alguna no dice propiamente que puedes insertar un Creative Commons pero dice que puedes este procurar algún otro tipo de licencia es muy interesante ese artículo porque ahí es donde nos podemos amparar y decir aquí dice y no pasa nada no se lo puedo usar entonces la segunda capa es la segunda capa que eso lo entienden los abogados exactamente lo decimos obviamente los podemos entregar rostros si lo leemos pero lo mencionamos un poco así en broma exacto porque es esta parte legal que a algunos les parece engorrosa pero que existe exacto que los creativos normalmente no son tan sí tan de leer esas cosas pero tienen que saber que está ahí por si un día se necesita y la tercera capa que es la que me parece a mí la más fascinante de todas es legible para las computadoras esta capa legible para las computadoras son algunos metadatos es un código que se utiliza como metadatos en la imagen que permite reconocer a los buscadores y a vamos a los navegadores que esa obra está con licencia Creative Commons este por ejemplo parte del código lo hizo Aaron Schwartz un joven que bueno por desgracia hoy ya no está con nosotros él murió en el 2000 ya tiene un rato ya tiene un rato Aaron y es muy interesante lo que él hizo porque fue otra vez regresando a esta onda del genio que en realidad no es un genio me refiero a que ha tenido mucho trabajo detrás era un joven o sea un jovencito de 14 años que en su momento ayudó a hacer entre muchas otras cosas este código para la licencia Creative Commons entonces lo padre de esto es que cuando tú subes una foto por ejemplo a Creative Commons en Flickr que es esta plataforma para subir fotografías Flickr tiene esta opción de poner attribution o share a like o todos los derechos reservados cuando tú le pones una licencia Creative Commons y la gente empieza a buscar tanto en Google o en otros buscadores oye una foto de la Ciudad de México para esto en vez de meterte a Shutterstock o a Steggetti o alguna de estas y te sale el autor ¿no? sucede también por eso es tan importante y quiero subrayarlo esto para nuestros artistas que nos escuchan y los usuarios es que en el momento en el que publicas algo a quien le pertenece entonces esta es una excelente forma de protegerlo desde un principio por lo menos atribuirlo pero no atribuirlo sino declarar que quieres que se haga o que permites que se haga con tu obra lo que sucede ahí por ejemplo también padre nuevamente regresando a la comunidad de internet que es lo que debe ser es que si yo uso tu foto Tomás yo te doy el link a tu página y ese simple hecho ya viene integrado ahí claro ese simple hecho hace que los buscadores digan un momento Tomás mencionó a Irene y Tomás tiene tantos seguidores por lo tanto Irene debe ser importante ¿no? así funciona sí exacto todo lo que es el SEO bueno lo que es la la administración de búsquedas y de inteligencia de cómo se vinculan las cosas con qué tanto eres mencionado qué tan relevante qué tan relevante es qué pasa con el caso de Aarón por ejemplo el estudiante de aquí el claustro de Sor Juana que sube fotos de buena calidad las pone bajo licencia creative commons y cuando la gente lo utiliza incluso la prensa le da el crédito entonces si una revista como Chilang bueno se me viene a la mente cualquiera utilizar una fotografía de Aarón eso sube le ayuda a todos exacto sube de manera exponencial la visibilidad de Aarón por eso es tan importante dar el crédito Tomás por eso es tan importante y lo subrayo mucho es muy importante dar el crédito en internet si tú estás publicando algo incluso en Facebook en tu blog este podcast poner un link a la página poner un link al Twitter poner un link a la página personal del autor pero es que simplemente por cortesía se debería hacer pero este código este embed code o como se llame facilita todo este proceso lo automatiza de tal forma que no tengas que ser la talacha de publicar en el blog los tags y tantas otras cosas exacto referencias y por eso es tener esta referencia tenerlo claro tener claro que aunque de pronto digamos ay bueno luego lo pongo es muy importante que si yo te menciono Tomás o menciono este podcast referencia a este podcast le de link le de link a la autora a tu página lo que eran las citas tradicionales cuando haces investigación de un libro ya no quiero ni siquiera entrar al tema de plagio lo que si quería preguntarte antes de irnos si desde el punto de vista creativo o con los creativos que tú has trabajado que te inspira a ti y que has visto que inspira a los creativos como para serlos más creativos y más conectados con el resto de creativos pues personalmente a mí me inspira mucho el tema de trabajar en comunidad o sea personalmente o sea no es porque incluso tenga que ver con el tema que estamos hablando sino que he tenido la fortuna de trabajar con muchos jóvenes por el tema justo de la docencia que es maravillosa y me he dado cuenta que mucho de esa inspiración viene de nosotros mismos o sea el del igual del par de compartir porque sea auténtico compartir de compartir porque te das cuenta que eso enriquece la comunidad no digo tú también das clases Tomás y no me dejarás mentir de cómo el salón de clases se convierte al final de cuentas en eso o sea no es que uno sepa más que el otro o que llegue a a mostrarles la verdad absoluta no al contrario te enriqueces tanto entre más alumnos tengas más te enriqueces como incluso ni siquiera puedo decir maestro como simplemente como ser humano te enriqueces a esa correspondencia o esa reciprocidad y es a través del desarrollo humano en comunidad entonces te das cuenta que incluso como docente aprendes más tú de los chavos de lo que observas de lo que ves porque al final de cuentas te ves en ellos claro y ellos se ven en ti entonces eso es lo que a mí me inspira mucho del trabajo en comunidad mucho del trabajo con los jóvenes y creo que a otros creativos algo que les puede inspirar también es cuando me refiero a compartir la obra es que el otro también vibre con tu obra cuando ahí es una canción o lees un libro o cualquier manifestación artística y eso te mueve de alguna manera el artista siente o sea el artista tiene una retribución casi automática cuando cuando buscas al autor y dices que tu libro me cambió la vida quiero leer más o quiero averiguar más quiero conocerte eventualmente es más quiero escribir como tú y ahí es donde se da el motor ahí es donde se da el motor que mueve la creatividad y lo que nos va a mover eventualmente como comunidad padrísimo pues bueno alguna otra consejo idea sugerencia que le quieras dar a la gente que nos escucha pues hablando de estos temas solo para cerrar yo sugiero siempre a los artistas o a los creativos que vayan a usar Creative Commons primero es que no tengan miedo o sea que no teman que si es un cambio de paradigma o sea que se entienda que es un cambio de chip que se entienda que hay muchas nuevas maneras de crear porque me topo y de pronto me da tristeza de jóvenes o bueno cualquier tipo de persona que quiera subir sus fotos y que no las sube por temor a que alguien se las robe y de pronto dices bueno mira si tienes miedo a que alguien se lo robe entonces pues mételo al cajón de tu de tu casa ponlo llave y no y comete la llave esa va a ser la única manera nadie se va a enterar y por desgracia tampoco nadie se va a enterar entonces bueno nada más para cerrar me gustaría invitarlos a leer también al respecto de las licencias léanse por ahí un librito que es muy muy bonito es este cultura libre de lores lesig también está por ahí como robar como un artista como un artista de austin cleon buenísimo buenísimo te lo lees en una sentada y es divertidísimo pero tiene una relevancia increíble es muy relevante es muy interesante y justo para los jóvenes es mucho más seguramente va a pegarles mucho y bueno yo invitaría a eso que leyeran al respecto no se quede nada más o sea que este podcast sirva para abrir otras mentes hay muchos documentales en línea está Everything is a Remix o Remix Manifesto hay un montón de cosas en línea que pueden ver para enriquecer el tema bueno pues te agradezco muchísimo el tiempo y nos podemos platicar seguido sí en otro momento encantadísima Tomás muchas gracias bueno y ya solo para complementar quiero mencionar que esta música de fondo es Creative Commons compuesta por Silent Partner el tema se llama Righteous te recomiendo echarle un vistazo a las notas del podcast que incluyen enlaces interesantes hacia documentación y referencias de lo que hablamos en este episodio para cualquier idea comentario sugerencia no dudes en escribirme a hola arroba tomas larch punto com te deseo mucha creatividad y buena vibra hasta pronto punto com punto com no dudes no dudes